Hola, que tal la gente, soy Antonio, vengo de Tenerife, de España, y quiero decirles que la Campus Party de Brasil, por ser la primera, pues vamos a figurar en los anales de la historia. Chicos, yo lo siento, yo quería que ustedes estuvieran aquí conmigo, pero no se va a poder ser. Las brasileñas, increíble. Las brasileñas, increíble. La que graba, increíble. La que graba, increíble, vamos. Pero bueno, a lo que vamos. Gaming muy bien organizado. En el resto de zonas, audio, video, simulación, todo de puta madre. Lo mejor, la comida. La comida. Para comer, para almorzar, y para desayunar, arroz, también, coño, no te pones, arroz, pasta, carne y ensalada. Ah, y de postre, refresco. O algún tipo de cosas raras que tienen por aquí. O a nada, o a nada, o a nada, o a nada. Bueno chicos, ya nos veremos dentro un par de días. Venga.